Buenos días, Bessi Betanco, Carl Martínez, buenos días, televidentes de LTV Noticias. Vean ustedes lo que acontece aquí en este sector de la Mercedes, en una de las entradas, bueno, la entrada principal a esta colonia, vean ustedes, los vecinos por iniciativa propia, luego de conocer o de confirmarse un nuevo caso de coronavirus, de COVID-19 en este sector, los vecinos por iniciativa propia han bloqueado la entrada. Así como ustedes lo ven acá, con esta gran cantidad de tierra, aquí hay unos, también material de desperdicio, de construcción, se improvisó una barricada y es lo que, pues, desde tempranas horas nos encontramos en este sector totalmente bloqueado y según nos informan, otras de las entradas también procedieron a bloquearla en horas de la madrugada. Sin embargo, esto no ha detenido a, bueno, a los conductores que atraviesan acá por este sector, vean ustedes, ya han ido pasando vehículos ahí, aunque en primera instancia se estaban quedando embancados, pero ya han ido aplanando poco a poco esta barricada improvisada que han creado aquí los vecinos de las colonias de la Mercedes. Así que, asustados y consternados porque se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Así que, era la denuncia que nos estaban realizando varios de los conductores porque esto lo hicieron, pues, de manera totalmente, pues, se podría decir, por justicia propia. Pues, esta gente ha improvisado esta barrera en este sector y vean ustedes el problema que están ocasionando aquí algunos vehículos que no han podido tener libre tránsito. Así que, vean ustedes, aquí incluso pasan por un costado las motocicletas. Bueno, son las cuestiones y los efectos que va generando esta crisis. El temor en la gente de infectarse de esta enfermedad y, sobre todo, de que realmente se den medidas efectivas para que no se siga propagando como ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días, en la ciudad capital, donde ya se confirma una fuerte cantidad de casos. Así que, este es parte del ambiente, ya con casi, con casi, casi 2.200 casos de esta enfermedad en el país, ya cerquita, probablemente en próximas horas ya vamos a estar en esa cifra. Es parte de lo que acontece aquí en la ciudad capital. Así que, hay bastante temor en los capitalinos, puntualmente los vecinos de la colonia La Mercedes. No quieren que se siga propagando el COVID-19 en este sector y han bloqueado este acceso a la colonia La Mercedes, compañeros. Emilio, ¿le podría consultar a la gente en los alrededores qué opina de esta determinación? Y, bueno, más de algún conductor tuvo que haberse tirado primero para, pues, que los demás siguieran, lo siguieran a él y así de nada serviría que hayan puesto esta tierra ahí, porque la verdad de las cosas sabemos que este acceso colinda con parte del mercado, allá por la séptima avenida. Entonces, lo importante de todo esto, pues, que se hizo con el propósito de evitar la circulación de vehículos, pero, al parecer, continúa sucediendo y nadie está haciendo nada al respecto. Así es, así es. Justamente vamos a tratar aquí de tener algunas reacciones. Aquí tenemos un amigo que es vendedor. Esta iniciativa, ¿cómo la mira usted, amigo de aquí, de los vecinos de La Mercedes, que han bloqueado la calle? Bueno, ahí cerraron porque muchos carros, dicen, y los carros traen mucho virus, entonces por eso cerraron. ¿Y no han tenido un sistema para fumigar? Ellos no tienen acceso y mejor han decidido bloquear acá. No, no lo tienen. El sistema ese no lo tienen aquí. ¿Será una, cree usted que es una buena iniciativa? ¿Hay temor por parte de la gente de que se siga propagando el COVID-19? ¿Ya se les confirmó un caso aquí, en este sector? Mire, aquí dicen ese caso, pero no dicen adónde. Nosotros no sabemos, pues, a dónde está ese caso que la gente dice, pues. Entonces, por eso muchos cerraron aquí el paso. No solo aquí, va a la otra entrada y la tercera entrada. ¿Las han bloqueado todas las entradas? Sí, las han bloqueado. ¿Lo ve usted como una buena iniciativa esto? ¿Los vecinos, ante, tal vez, para facilitarle este sistema para fumigar? Es que, en verdad, si no cierran aquí los vecinos, sabe que la autoridad, ni por cerca, pues. No tenemos apoyo de ellos, ni nada de eso. Sí. ¿Entonces temor a ustedes? Bueno, todo el mundo está con temor, va, pero ahí estamos. A ver qué dice Dios. No, son parte de las reacciones. ¿Me regalas su nombre, amigo? ¿Diga? ¿Me regalas su nombre? Ricardo, que se dedica a la venta de tortillas. Son las que venden, ¿verdad, Ricardo? Sí. Bueno, aquí desde temprano, miren ustedes, él aprovecha aquí que se han aglombreado vehículos para esta venta. Y, bueno, como nos expresa que es para justamente una medida que ellos toman con una iniciativa personal, pues, en aras de poder evitar la propagación de esta enfermedad. Así que las tres entradas de la colonia La Mercedes han permanecido bloqueadas aquí directamente por los vecinos de este sector que se encuentran atemorizados por la presencia del coronavirus en el país, compañeros. Gracias, Emilio. Importante, pues, esto que ha hecho la población de este sector ante la falta de ponerse...